En esta ocasión vamos a hablar sobre un compartido muy importante Para entender bien el funcionamiento de las llantas y cómo hacer una buena recomendación en el segmento de trabajo Tenemos que definir primero cuáles son las características de este segmento Se pueden dividir en dos categorías Las motos de trabajo profesional que son aquellas de baja cilindrada dedicadas a laborar Como digamos una pizzería o una farmacia Que dentro de sus funciones está en la entrega o recolección de algún producto o servicio Y existe la otra categoría de motos de trabajo que también son de pequeña cilindrada Son muy similares, sin embargo son consideradas commuting o commuters Que es idea de aquellas personas que usan su moto para transportarse a su domicilio, a su trabajo Hay una diferencia entre ellas Una moto profesional de entrega y reparto cubre ciertas demandas y ciertas necesidades Y una moto de commuting, aunque sea también de medidas de cilindrada de trabajo y llantas de ese tipo Tiene otras necesidades y otro kilometraje y otras demandas Una vez entendida la clasificación de motos Hablemos de la clasificación de llantas de acuerdo a su aplicación o banda de rodamiento Primero serían las de características urbanas O semilisas Suburbanas, un poco más ranuradas Doble propósito Con marcados bloques de hule Y las off-road Y eso es lo que la gente le conoce como dibujo, ¿no? En vez de banda de rodamiento se nombra mucho como dibujo Y hay un limitante ahí Lo que percibe el consumidor muchas veces ni entiende para qué es eso Piensa que eso nada más es para cuestiones estéticas Sin embargo, tiene un poquito más de fondo que ya explicaremos más adelante Existe también a nivel compuestos Los compuestos especializados Y los compuestos genéricos Sobre todo los especializados están hechos para las llantas tipo premium Vamos a ver a qué se refiere el compuesto especializado Y el tipo genérico está hecho para las llantas que se fabrican como de modo masivo Donde es un solo compuesto pero está grabado de muchas formas distintas Es lo que hace muy económico el producto Entonces, básicamente, la categoría de compuestos genéricos está grabada de muchas formas diferentes Precisamente para que la gente piense que son diferentes llantas Sin embargo, es prácticamente el mismo producto Pero grabado de diferentes formas Eso te resta mucho desempeño Y por eso son muy económicas las llantas de esa categoría Con compuesto genérico Y finalmente hay que acordarnos que también las llantas convencionales Podrían ser hechas en diferentes tipos de estructura En su carcasa Que es la carcasa, recordemos que es toda la parte interna de la llanta que le da estructura Estas no están hechas nada más de hule Por dentro tienen unas cuestiones que les dan soporte Y hacen que la forma de la llanta finalmente sea como la conocemos redonda Y que te facilite el rodamiento Entonces, recordemos que existen estructuras convencionales y radiales Bueno, en el tema de las llantas de trabajo Todas prácticamente son estructuras convencionales Sin embargo, existe una marca Que por ahí ha hecho algo especial para las carcasas Vamos a ver más adelante en el comparativo que tengamos entre marcas A qué me refiero con esta evolución de la carcasa Puntualmente vamos a hacer un estudio Sobre productos en tres categorías Vamos a pensar en las llantas nivel premium Donde están marcas como Michelin, Pirelli Sobre todo, estas dos marcas son las que lideran en el mercado mexicano En segunda categoría vamos a ver un producto que es de muy buenas prestaciones Con alto kilometraje, con muy buen agarre, con muy buen desplazamiento de agua Pero que no tienen una inversión en mercadotecnia como el grado de Michelin o de Pirelli Estamos hablando de marcas como Kenda o CST o Maxis o Duro Ese tipo de productos Y finalmente vamos a hacer un comparativo con las marcas de origen chino Que serían más bien las genéricas Más que decirle una llanta de origen chino Hay que decirle una llanta con compuesto genérico Y estas son las llantas económicas Bueno, a partir de esa estratificación de productos Vamos a poder analizar mejor Y poder comparar a ciencia cierta Cuál es la diferencia entre un producto u otro Porque ya tenemos ahora todos los parámetros para entenderlos Como decíamos al principio Estamos hablando de llantas convencionales Que pueden ser de uso urbano, suburbano, doble propósito, off-road Que pueden ser con cámara y sin cámara Y pueden tener compuestos especializados y genéricos Entonces entre toda esa matriz de productos y construcciones Hacemos toda la competencia que hay en México Y finalmente descifrando todas estas características Vamos a poder nosotros entender Qué es lo más conveniente para nuestros consumidores Para nuestros usuarios Para que podamos recomendar Y para que podamos comprar para nuestros negocios y ofrecerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!